¡Para que no me quieres, cariño, no me dejes pasar! ¡Para que no me quieras, cariño, no me dejes pasar! ¡Hermolla padrino! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba el padrino! 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 ¡Arriba el padr ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Eso dice para toda esta linda agachada! ¡Cuídense ahí! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Viva los recién cazados! ¡Viva los españoles! 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 ¡Viva los españoles Maldito maldito, maldito cariño, porque me he dejado, llorando solito, así me he pagado, con este destino, haciéndome sufrir, haciéndome llorar, así me he pagado, con este destino, haciéndome sufrir, haciéndome llorar. Maldito maldito, maldito cariño, porque me he dejado, llorando solito, así me he dejado, llorando solito, así me he dejado, llorando solito, así me he dejado. ¡Panque yo cumpliré! ¡Canta mi llorando! ¡Panque yo cumpliré! ¡Canta tu... ¡Panque yo cumpliré! ¡Canta mi llorando! ¡Panque yo cumpliré! ¡No tengo cariño y meurtrares para mi vida! ¡Los tengo mi ertén! ¡Panque yo cumpliré! ¡Panque yo cumpliré! ¡Vándome yo cumpliré! ¡Gracias!